Estas pozoleras han dedicado sus últimos años a preparar una de las bebidas que satisface la sed y le da identidad a los chiapanecos, el pozol. Pues quién sabe en qué consiste, que la gente que lo siente más sabroso, el pozol de la fiesta, que el pozol que nosotros hacemos en la casa. Pues se tiene que dorar el cacao, tantear el maíz, qué tanto se va a poner, todo el que se tantea, pues, tanteado, todo. Hay una persona para que lo tantea, pues, qué tanto se va a poner de mis tamales para el pozol. Doña Reina Elda y Doña Alicia Velázquez son hermanas y también son socias de la Junta de Festejos de las Vírgenes de Copoyas. Ellas colaboran en las festividades, elaborando esta bebida que es repartida a los asistentes. Porque los que vienen con la Virgencita, todos los que desean venir, pues, ¿no? Y ese, pues, es un regalo que les regala aquí el presidente, pues, más que nada, pues, más que nada el presidente. Les regala el pozolito, pues, porque con este gran calor que estamos, que no aguantamos, pues, sí. Y eso, pues, es bastante, pues, el pozol que se va. A pesar de que son personas de la tercera edad, estas mujeres ofrecen su esfuerzo y desde tempranas horas se alistan para poder satisfacer a las cientos de personas que asisten a estas festividades de origen soccer de Tuxtla Gutiérrez. Aquí se necesita mucha mano, sí, para madrugar y todo. Pues, aquí con mi hermanita y otras tías que nos ayudaron ahí porque ya era mucho, pues, la gente que estábamos dando pozol y pozol. Y eran bastante, pues, la gente que se miró, pues, que eran bastante. Y ya nos daban un abasto, pues. Ahí las pobrecías nos echaron la mano, pues, para sacar el pozol y la vida. El pozol de fiesta, el cual es el que reparten en esta actividad, lo elaboran de una manera especial y las personas lo disfrutan así. Y, estas mujeres se sienten contentas de poder regalar la bebida a todas las personas que se acercan a las festividades. Yo me pongo contenta, alegre, pues, por los días que venimos de acá. ¿Sí? ¿Sí? Me pongo alegre, me pongo contenta, pues, ¿no? Porque ya por mi enfermedad, pues, ya no quiero salir, pero por nombre de la Virgencita, la Virgen que nos eche la bendición. Pues, se les da, pues, sus pozolitos, sus comiditas, algunos pobres que no tienen, ¿no? Vienen a pedir que se los den, que se los regalen, porque es por nombre de la Virgencita, que ellos lo quieren probar. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.